Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este inicio de semana en la voz del residente en Otorrinolaringología, como todos los lunes. Muchas gracias por estarnos, acompañarnos, a escuchar a doctoras que nos gustan practicar sus experiencias y sus conocimientos para la comunidad de residentes en México y en Latinoamérica. Agradecida con la doctora que tenemos esta noche, a quien presentaré un poquito más adelante. Antes que nada, me gustaría recordarles en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada, quien está haciendo una exposición o como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 minutos. Les recuerdo que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Y si usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, hay que hacer una parte de chat o de preguntas y respuestas. Por si al contrario nos está viendo por Facebook, porque les recuerdo que también estamos en vivo por Facebook en la página de YoSoyMédico17 y gusta comentar o preguntar. Hay que hacer una parte de comentarios para yo poder hacerle a la doctora y poder saber sus preguntas o saber sus comentarios. Si solamente quieren poner un like o me encanta, pues también son súper bienvenidos y se entiende perfectamente. Me gustaría recordarles que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Realmente usted es quien decide qué es lo que quiere aprender. De lunes a viernes siempre va a encontrar algo diferente y nos va a volver a revivir en la página de YouTube de Medical Legal Center. O entrando al Facebook de YoSoyMédico17, que también se quedan ahí guardados los videos. Yo no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Residente de segundo año de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello en Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara, la doctora Ana Calorina Orozco Navarro. Buenas noches, doctora Ana Calorina. ¿Sí me escucha? Sí, me escucho muy bien. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo esta noche para compartir con sus compañeros doctores y residentes. Y la dejo con el mejor público que es un residente de otorrinolaringología. Si gusta ya puede comenzar con su clase. Ok, muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito de lo que me gusta. Yo soy la doctora Carolina Orozco, su residente de segundo año del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde de Otorrino. Y pues hoy les voy a hablar de un tema que la verdad a mí me gusta mucho, que es la rinología y los senos paranasales. Entonces, el tema de esta plática es encontrar unas referencias anatómicas cuando nosotros estamos haciendo nuestros procedimientos, tanto en consultorio como en nuestra cirugía, para estar un poquito más ubicados dentro de nuestro plano quirúrgico y dentro de la área en la que estamos trabajando. Vamos a hablar de unos conceptos que son relativamente nuevos, salieron hace uno o dos años, que son la línea maxilar, la bomba turbinar, la lámina admoido maxilar, la línea esfenoidal, el triángulo de Tim y el signo del toro. Bueno, vamos a empezar con la línea maxilar. La línea maxilar es esta prominencia en la pared lateral nasal de mucosa que se hace por la confluencia del hueso maxilar con el proceso uncinado. Y esto nos demarca una parte importante o un hito anatómico en nuestra cirugía, porque uno, en esta vamos a poder realizar una buena infiltración y dos, a partir de esta vamos a poder encontrar el proceso uncinado y el antro del seno maxilar. Entonces, aquí está demarcada con estas flechitas verdes, que es esta línea oblicua que se hace siguiendo la cabeza del cornete medio y que viene desde la axila del mismo hasta inferior a este. Hay muchos autores que les gusta realizar una infiltración por detrás de esta y algunos que incluso extienden la infiltración hasta la cabeza del cornete medio. Entonces, ¿por qué es importante filtrar y encontrar esta línea? Porque es una manera adecuada de mantener la hemostasia al nosotros realizar uncinectomías, abordar el seno esmoidal anterior y entrar a nuestro antro maxilar. Además, a partir de esta vamos a tener la línea M, que la línea M está descrita por ya Flávio Nogueira desde hace algunos años, que nos dice que si nosotros trazamos una línea horizontal de la cabeza del cornete inferior, del cornete medio, perdón, hacia el lateral y mordemos el proceso uncinado, vamos a encontrar de seguro el ósteo natural del seno maxilar. Entonces, es un hito anatómico importante para nosotros empezar a hacer nuestra cirugía. Entonces, aquí tenemos la relación importante que tiene la línea maxilar porque esta corresponde al saco lagrimal. Si nosotros mordemos esa línea maxilar y nos vamos hacia atrás, vamos a de seguro encontrar el saco lagrimal. Entonces, para nosotros realizar una etmoidectomía segura, nos vamos por detrás de esta línea maxilar, encontramos la bola etmoidal y empezamos a morder a partir de ahí y de seguro, si respetamos esa línea, no nos vamos a llevar el canal nasolal limal. Ahora vamos a hablar de la bomba turbinal. Vamos a hablar un poquito de anatomía y fisiología para entender por qué nosotros decidimos infiltrar ahí. La bomba turbinal es esta confluencia de vasos arteriales y de terminaciones nerviosas del córnete inferior. Entonces, de manera arterial es la confluencia de las arterias etmoidales anteriores que irrigan la cabeza del córnete inferior y de la arteria fenopalatina que entra de manera posterior y irriga todo el cuerpo y la cola del córnete. Y dentro de las terminaciones nerviosas vemos que está inervado de manera anterior por los ramos anteriores del nervio etmoidal y por el ganglio esfenopalatino. Entonces, este es un sitio de confluencia de tanto de estos nervios que ya mencionamos como de las arterias. Entonces, lo que es el procedimiento de bomba turbinal es nosotros introducir nuestra aguja unos milímetros por detrás de la cabeza del córnete inferior y dejar ahí de 0.5 a un cc de lo que estemos usando para infiltrar ya sea adrenalina o algún otro vasoconstrictor para tener nosotros un poquito más de espacio para trabajar dentro de la fosa nasal. Esto es clave en pacientes que nosotros ya le pusimos algodones con vasoconstrictor tópico y nada más no logramos retraer este cuerpo turbinal. Entonces, les pongo un video para que vean un poquito mejor de lo que estoy hablando. Vamos a agarrar nuestra aguja, vamos a pasar la cabeza del córnete inferior, empujamos un poco el córnete hacia el lateral, introducimos el bisel de nuestra aguja y ahí mismo vamos a dejar de 1 a 5 cc de adrenalina tópica. Este video está en velocidad normal, no está adelantado, pero vemos desde que hacemos nosotros la adecuada infiltración, justo en ese punto que les había comentado, con cada latido el córnete va retrayendo y va retrayendo y va retrayendo y nos va dejando muchísimo más espacio para nosotros trabajar e instrumentar, incluso llegar al córnete medio. Vemos cómo el espacio de ser nada, ya tenemos más de la mitad de la fosa completamente hábil para trabajar. Y acá podemos ver cómo ya podemos entrar de mejor manera hacia el meato medio, este es el córnete medio y esta es la línea maxilar. Entonces, la realización de este procedimiento al iniciar nuestra cirugía, nos va a ayudar muchísimo a tener un mejor control y poder abordar de mejor manera todas estas patologías del meato medio, incluso de la nasofaringe. Bueno, ahora hablando de la lámina etmoido maxilar, es una lámina que une parte del techo del seno maxilar con el hueso etmoides de manera anterior. Entonces, en esta proyección radiográfica vemos aquí cómo está el techo del seno maxilar y su relación con la órbita. Entonces, esta pequeña lámina que está aquí, esta es la lámina etmoido maxilar, la vemos aquí en esta tomografía que tenemos con un corte coronal, vemos cómo es esta pequeña proyección de hueso que viene desde la órbita que les estoy señalando aquí a el laberinto esmodal anterior, que serían estas celtillas que se encuentran aquí. Y en el corte axial, ya un poquito más arriba, en la bóveda del seno maxilar, vemos cómo es esta pequeña proyección que conecta el techo de manera oblicua hacia el laberinto etmoidal. Entonces, antes esta lámina etmoido maxilar era muy utilizada por los cirujanos porque nosotros podíamos realizar un procedimiento Caldwell-Luke, encontrar esta lámina etmoido maxilar localizándola por adentro del seno maxilar, morderla y a partir de ahí realizar un abordaje de etmoidectomía anterior a través del seno maxilar, o sea, un abordaje transmaxilar del seno etmoidal. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de conocer dónde está la lámina etmoido maxilar en la cirugía endoscópica de senos pranasales? Pues es esta misma. Les pongo este video. Aquí este es el coronete medio a su izquierda. Aquí ya se realizó parte de la etmoidectomía anterior. Este agujerito que se ve acá es el seno maxilar y esta pequeña prominencia ósea, oblicua, que está conectando, esta que está señalada, que está conectando el techo del seno maxilar con lo que antes era el seno etmoidal anterior, porque ya lo quitamos para poder visualizar. Esta lámina es la lámina etmoido maxilar. Entonces, nosotros podemos retirar esta lámina etmoido maxilar con bastante seguridad. Entonces, aquí introducimos ya sea unas Blakeslee, podemos introducir unas Kerryson, incluso una cureta para poder quitarla y realizar una ampliación de esta antrostomía que ya realizamos previamente de manera segura. Incluso podemos conectar el ósteo natural del seno maxilar con ósteums accesorios, si es que existen, a través de quitar esta lámina etmoido maxilar. Y pues, de verdad es muy seguro mientras no pasemos la pared posterior del seno maxilar. Ahora, la línea esfenoidal, pues nosotros ya sabemos como torrinos que hay muchas maneras de encontrar el ósteum del seno esfenoidal, pero una vez que ya se han realizado varios procedimientos, se pierde la anatomía del seno, de todos los senos, pues es difícil ubicarnos en dónde estamos y es a dónde queremos llegar para abordar el seno esfenoidal. Sabemos que el ósteum del seno esfenoidal está 6 a 7 centímetros del piso de la nariz hacia el rostrum del esfenoidal, que si nosotros introducimos nuestro lente de 30 grados por el piso esfenoidal, como tiene una angulación de 30 grados, podemos encontrar el ósteum del seno esfenoidal medial al corrente superior. Pero bueno, una vez que estamos ya adentro del meato medio, que ya realizamos una antrostomía, que ya abordamos el seno maxilar, ya realizamos endomidectomía anterior y posterior, ¿cómo podemos encontrar ese ósteum? Bueno, la línea esfenoidal es una línea horizontal que vamos a trazar del techo del seno esfenoidal hacia medial. Entonces, ahorita aquí en este video se está quitando un poquito de poliposis que tenía el paciente en el seno esfenoidal, eso que estamos aspirando ahí es el seno esfenoidal, ese es su ósteum. Entonces, vemos cómo si nosotros trazamos esta línea, es casi seguro que vamos a llegar al ósteum esfenoidal. Para no perdernos dentro de todo esto que estamos haciendo, la verdad. Ahora, el triángulo de Ting, el triángulo de Ting es aún otra manera de encontrar el ósteum del seno esfenoidal y tiene dos abordajes, el abordaje transnasal y el abordaje transesmoidal. Para el abordaje transnasal, vamos a trazar unas líneas para nosotros delimitar este triángulo. La primera línea la vamos a trazar en el septum nasal, luego vamos a ubicar esta curvatura natural del cornete superior, incluso la podemos cortar, pero esta segunda pared de nuestro triángulo nos va a dar esa curvatura natural que tiene el cornete superior. y vamos a unir esta línea que ya habíamos trazado del cornete superior a la línea del septum nasal de manera horizontal y ese va a ser nuestro triángulo de Ting. Nos dice Ralph Metzen que en ese triángulo vamos a encontrar nuestro ósteum del esfenoidal. Hay veces que son patologías esfenoidales muy extensas y que tenemos que hacer una turbinectomía superior. Entonces, incluso haciendo la turbinectomía superior se conserva esta curvatura natural y vamos a poder encontrar o poder hacer este triángulo de manera fácil. Y el abordaje trans-etmoidal que es un poco más complejo porque para llegar a hacer un abordaje trans-etmoidal tenemos que hacer etmoidectomía anterior, etmoidectomía posterior, obviamente retirar la lamela basal del cornete medio y nosotros tenemos que quitar parte del cornete superior para encontrarlo. Entonces, nosotros en esta imagen podemos ver el cornete medio que es... Este es el cornete medio. Aquí este es todo lo que dejamos de la anuidectomía anterior y posterior y este de aquí es el cornete superior. Entonces, si lateralizamos ese cornete superior vamos a encontrar el ostium del esfernoidal. Esta línea de aquí que les estoy marcando eso es ya la turbinectomía superior que realizamos y la referencia que tiene con el cetum nasal y toda la turbinectomía que ya habíamos realizado. Entonces, aquí estamos en una fosa nasal izquierda. Este es el cornete medio, este es el cornete superior y aquí vamos a introducir un palpador hacia el meato superior. Después nos vamos a ir con nuestro endoscopio y vemos cómo efectivamente pues al meato superior drena las helvías etmoidales posteriores. Aquí estamos en el seno etmoidal posterior, no estamos todavía en el esfenoides. Entonces, lo que vamos a hacer es medializar un poquito este cornete, el medio, para poder observar dónde está el cornete superior que es este que estamos tocando ahorita con el aspirador. Entonces, ya que localizamos dónde está nuestro meato, dónde empieza nuestro cornete, podemos empezar a buscar de manera medial al cornete superior el ostium del esfenoidal. Si es necesario, lo podemos retirar. Si no es necesario, se puede dejar el cornete superior. Entonces, ahí con nuestro aspirador vamos a tocar ahorita, ese es el ostium del seno esfenoidal. Estamos tocando ahorita con el aspirador. Entonces, ahí ya tenemos un fácil acceso a toda la patología del seno esfenoidal. Aquí nos vamos a meter con el lente. Este es nuestro seno esfenoidal. Este de aquí sería el nervio óptico. Este es el receso óptico carótido y por aquí estaría la carótida. Hay que tener mucho cuidado al entrar al seno esfenoidal por todas estas estructuras importantes que tenemos, ya sea dándole muy fuerte, entrando con el endoscopio, podemos causar una dehiscencia y llegar a la carótida o dañar el nervio óptico. Ahora, el signo del toro fue también descrito por Ralph Metzen y nos habla de este signo que son como unas, pues los cuernos del toro que se los estoy pintando aquí en la tomografía coronal y que nos habla de la presencia de celdillas supraorbitarias. ¿Qué son las celdillas supraorbitarias? Pues no es más que una celdilla esmodal que neumatizó por arriba y posterior a la órbita y llegó hasta el seno frontal. Entonces, aquí sí tenemos la primera imagen la que no está marcada, que son unos senos frontales. Entonces, vean la anatomía tan diferente que tienen en tomografía un seno frontal de verdad contra una celdilla supraorbitaria porque podemos llegar a confundirnos y vemos en esta axial del mismo paciente como están por delante los senos frontales y estas celdillas supraorbitarias que nos dan estos piquitos, ¿no? Y nos podemos llegar a confundir porque de hecho aquí en esta tomografía esta es la lamelada sale por medio y podemos decir, bueno, no sabemos si ese es el receso del frontal que nos está dando un drenaje del seno frontal o está drenando una celdilla supraorbitaria igual hacia el meato medio, ¿no? Entonces, aquí en esta ya imagen endoscópica vemos el receso del frontal y posterior a esta tenemos la celdilla supraorbitaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si nosotros nos confundimos podemos dejar o un seno frontal mal abordado o podemos dejar celdillas supraorbitarias con patología porque no extendimos nuestra cirugía más atrás de los límites de la pared posterior del seno frontal. y ya para terminar tenemos este límite anatómico y procedimiento también que es el lager nazi punch pop nos dice que nosotros podemos encontrar el lager nazi en la axila del cornete medio y no solo el lager nazi porque recordemos que hay muchas celdillas normalmente ahí en el lager o sea las celdillas supraager ya como nos marca la nueva clasificación internacional del seno frontal entonces lo que nos dice el lager nazi punch pop es que si nosotros o metemos unas carryson o cureteamos o realizamos algún tipo de corte en esta área de la axila del cornete medio vamos a poder acceder a esas celdillas luego con seguridad las vamos a poder quitar ya sea con alguna cureta o con alguna cucharilla y ampliar ese espacio para nosotros llegar al drenaje o al receso del seno frontal sale bien importante que esto no es no es quitar el big del frontal es simplemente quitar esas celdillas supraager para tener un mejor espacio para trabajar hay veces que tenemos un lager nazi muy prominente que está causando un estrechamiento en el receso del frontal o tenemos muchas celdillas que también está causando esto mismo entonces es un procedimiento para liberar un poco de espacio para que drene mejor ese seno frontal sale entonces aquí tenemos este procedimiento entonces esta es una fosa nasal también izquierda vamos a ubicar nuestro cornete medio que es esta estructura que está aquí metemos unas que son el material que nosotros tengamos para realizar este procedimiento vamos a morder con seguridad porque sabemos que ahí van a estar las celdillas supraager o el agernas y depende de la anatomía que tenga nuestro paciente mordemos inmediatamente atrás van a estar estas celdillas que nosotros estamos buscando quitar sale entonces podemos dar uno dos incluso tres mordidas para nosotros hacer más amplio ese espacio ¿no? con cuidado de no movilizar tanto la lámina vertical del cornete medio para no realizar pistulas de líquido cefadorrequidio en la base de cráneo entonces vemos ya cómo quitamos estas luego vamos a introducir esta cucharilla y vamos a empezar a jalar las celdillas ¿no? entonces a lo mejor es una a lo mejor son dos pero vamos a empezar a realizar este legrado de celdillas que tenemos ahí es importante tener en cuenta la tomografía previa del paciente para ver qué tanto estamos quitando ¿no? pues aquí las estamos quitando luego vamos a quitar pues los restos óseos que quedaron de de lo que nosotros estamos haciendo aspiramos para poder localizar justo a lo que queremos llegar que es el resto del frontal ¿no? entonces nosotros ya seguimos quitando acá aspiramos y ahí ahí está el 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 receso del frontal entonces metemos esta cucharilla angulada de 70 grados este para el seno frontal y corroboramos que efectivamente estamos en el receso del frontal ¿sale? entonces aquí nos metemos de hecho miren aquí este es el el seno frontal y acá está una celdilla supraorbitaria hay que tener cuidado con eso ¿sale? entonces vemos como no hay mucosa inflamatoria no hay poliposis liberamos la tensión y es suficiente con con eso si no hay patología que necesitemos abordar o realizar un traf de cualquier tipo para liberar toda la patología y eso es todo muchas muchas gracias doctora Ana excelente presentación ahorita estoy leyendo comentarios pero son más que nada felicitaciones me gustaría recordarle que si quiere hacer una pregunta a la doctora Carolina hay que escribir en la parte del chat o de preguntas y respuestas si nos está viendo vía Zoom si nos está viendo por Facebook que son donde ya estoy viendo un poquito más de comentarios en la parte de comentarios por el momento felicitaciones y saludos doctora no veo preguntas mientras tanto me gustaría en caso de que exista una pregunta da permiso a los doctores de que la escriban de que me vaya regalando sus conclusiones o sus consejos finalmente los lunes son para residentes o van inspirados a los residentes de otorrinolaringología pero la verdad es que nos puede ver cualquier médico o cualquier residente de especialidad me gusta que concluyan su plática con consejos para sus compañeros que nos está viendo en México y alguno que otro por ahí latino claro que sí bueno pues uno de los principales consejos principalmente en la cirugía endoscópica de senos paranasales para cualquier procedimiento que vayamos a realizar en consultorio es tener un buen estudio de imagen la verdad es que los estudios de imagen en la cirugía endoscópica de base de cráneo son nuestros mejores amigos porque pues las variantes anatómicas que tenemos en esta área son muchísimas es importante conocer qué tiene nuestro paciente y estudiar bien lo que vamos a hacer antes de entrar a cirugía uno es eso conocer bien nuestro paciente estudiar bien el estudio de imagen y otro es no tener miedo a quitar todas esas cosas que nos están estorbando como realizar las turbinectomias superiores o hacer unas megasantrotomías incluso maxilectomías mediales cuando se va a abordar patologías más extensas del seno maxilar y pues eso sería todo muy bien doctora me gustaría pasar a leerle sus felicitaciones que son felicitaciones no hay preguntas Marisol Morfin manda excelente ponencia doctora Daniel Orozco excelente ponencia felicidades a la doctora muchas gracias Andrea Barragán muchas felicidades doctora Ana excelente ponencia magistrada cabe mencionar que eso lo escribió en mayúsculas Eduardo Díaz manda felicidades muy bien explicado José Alejandro una clase muy didáctica gracias a la doctora Ana Karina Vázquez felicidad doctora muy buena clase Jaime Delgadillo muy fluida su manera de explicar y las imágenes ayudan bastante y Isel Jiménez manda cada día me gusta más esta bonita especialidad gracias por los videos saludos a la doctora en Guadalajara esto va a servir para estudio Josué también manda excelente clase muchas gracias a la doctora y Juan Macías excelente a la doctora Karina muy útil doctora pues fueron puras felicitaciones la verdad que fue una clase muy didáctica me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la clase de la doctora Karol lo quieren volver a revivir para estudiar y repasar lo van a volver a encontrar en YouTube en la página de Medical Legal Center este día 29 de noviembre el lunes van a encontrar la plática de otorrinolaringología de la doctora Karolina también nos van a encontrar en YouTube perdón en Facebook como yo soy médico 17 para volver a revivirla pero si quieren seguir sabiendo un poquito de estas pláticas nos van a encontrar como la voz del residente en Instagram tanto en Facebook ahora estas pláticas realmente las hacen los doctores de manera altruista y son ellos compartiendo sus conocimientos y sus experiencias para la comunidad de residentes que nos están viendo así que si usted como la doctora Karo gusta enseñarnos lo que sabe y aprovechar de sus conocimientos para la comunidad nos pueden mandar un mensajito a nuestro Instagram o a nuestro Facebook y con mucho gusto le damos un espacio para aprender de usted ahora me gustaría dirigirme jefe o jefa de residente si requiere alguna de nuestras pláticas para distramiento o capacitación en temas médicos legales comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc.gmail.com y recibirá de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia me despido con el comentario del doctor Juan Macías felicidades a la doctora muchas gracias doctora Karo que tenga muy bonita noche gracias a ustedes bonita noche hasta luego hasta luego gracias